Yo estudié economía y mis propósitos y mis metas eran trabajar en un banco, llegar a ser tal vez la gerente general de alguna de las sucursales. Pero durante mis estudios estuve, venía en vacaciones a la empresa de mi papá a trabajar con mi tía que maneja la parte contable, a ayudarle en los inventarios, en llevar los cardex y en involucrarme en la parte financiera. Mi papá pudo ver el desempeño y yo que me metí en todas las cosas, que no solo me quedé en las oficinas, entonces eso es lo que hace que me empiece a involucrar ya prácticamente en lo que es el negocio de la elaboración del juro. Yo soy la mayor de cinco hijos. Mi papá en el fondo, quien quería que manejara las empresas, es mi hermano. Hace aproximadamente cinco años que nace la Cámara Nicaragüense de Tabacalero. Los dos primeros presidentes fueron hombres y este fue el primer año que en elección de la Junta Directiva estoy yo. Esta industria, aproximadamente el 55% de los colaboradores somos mujeres. La mayoría de los que ponen la capa al puro son mujeres. Entonces, para mí es muy enriquecedor de que también al final recibo muchos comentarios de que digan qué alegre que ahora es una mujer la que está al frente de esto.